Las acciones de Meta, la empresa dueña de Instagram y Facebook, son de las que peor desempeño han tenido el año pasado. A fines del 2022, suspendieron unos 11.000 puestos de trabajo como parte de una estrategia de reducción de gastos. Pero los inversores aún no están satisfechos, ya que Meta sigue invirtiendo mucho dinero en el proyecto del metaverso. Se estima que aproximadamente el 20% de su gasto en capital vaya destinado allí en 2023. Crear el metaverso no es algo que se logre de la noche a la mañana. Llevará años, y recién estamos empezando a construir esta gran transición, la cual va a detener un simple teléfono en la palma de la mano a poder poner algo delante de nuestros ojos y comunicarnos como hologramas. A medida que aumenta la inflación y la Reserva Federal sube las tasas de interés, los inversionistas buscan empresas que sean más rentables y capaces de aumentar las ganancias. Incluso en este escenario económico.